Querétaro ha crecido muchísimo en los últimos años, por eso es importante que hablemos sobre la sostenibilidad. Consideramos que en las universidades ya se llevan a cabo acciones a favor del medio ambiente. En la UNAM Campus Curiquilla queremos dar a conocer estas acciones. ¿Cómo se ha mejorado la infraestructura? Una primera acción es cambiar el agua embotellada por filtros de agua. El proyecto surge en 2012 con la finalidad de ofrecer agua de calidad a nuestra comunidad. Para estos fines establecimos devederos en diversos puntos del campus para atender esta necesidad. También un impacto sustentable que benefició al campus y a la comunidad porque pudimos ir reduciendo de manera significativa el consumo de agua embotellada. Segunda acción, cambiar de luminarias tradicionales por luminarias con paneles solares. El proyecto surge en 2013 con la finalidad de ir incrementando el uso de energías renovables para sustituir a las tradicionales. A la fecha hemos instalado aproximadamente 150 luminarias solares y el impacto en términos de sustentabilidad ha sido importante y también ha significado ahorros económicos importantes. Y tres, promover el uso de alternativas al transporte privado con ciclovías y fumabús. También se considera importante el uso de transportes alternativos para estos fines. Construimos una ciclovía y hemos dado un espacio importante a los andadores, que son un aspecto muy relevante de cómo se desenvuelve aquí el traslado de un lugar a otro al interior de nuestras instalaciones. Y también hemos establecido el servicio de fumabús con la finalidad de que este modelo de transporte colectivo sustituya al uso de vehículos individuales. ¿Cómo nos preocupamos de la protección de los ecosistemas? El campo de Tsunam Juriquilla se encuentra dentro de una zona que naturalmente tiene una vegetación que se llama matorral clasicable, donde tiene especies adaptadas a vivir con mucho sol y mucho frío a lo largo del año. La vegetación generalmente juega el papel de ser los elementos que permiten el ingreso de la biodiversidad a un lugar. Eso hace que lleguen las aves, los reptiles, los mamíferos, y una diversidad de plantas de distintos grupos, como pueden ser las hierbas, los arbustos, los árboles, que hacen una comunidad muy interesante. Entonces, el no perder estos elementos estructurales que son muy longevos, tiene esa particularidad. Tenemos un ícono, una vegetación particular, que es el garambullo de la unidad. Esta unidad inicialmente iba a ser en su parte oeste, un muro de forma recta, y eso involucraba quitar este garambullo de alrededor de 80 años de edad. Entonces, lo que nosotros logramos hacer es que la gente de obras, si se escuchara por un lado y por otro, eso que iba a terminar en una recta, tuviese una curva para respetar a este individuo dentro de la comunidad vegetal. Y así se hizo, y ahora es parte de la identidad de la unidad, es parte del lema de la misma, con esta historia en términos de conservación. Pues cuando uno conserva, está conservando los genes, los individuos y los ecosistemas. Y por último, ¿por qué es importante la educación ambiental? La educación ambiental como instrumento de transformación social es un conocimiento que debe ir más allá de nuestras aulas universitarias. Hay que hacerlo llegar a la población en general. Esto puede ser mediante procesos de difusión y de divulgación adecuados a cada sector de la población. Partiendo de la premisa de que el ser humano no valora lo que conoce, es imperante construir una concienciación sobre el ambiente. Como dijo Bavarion en un ambientalista senegalés, al final conservaremos lo que amamos, amaremos lo que entendemos y entenderemos lo que nos ha enseñado. Su importancia radica en que es una herramienta que impulsa un proceso global de sensibilización hacia la población, el incremento de valores hacia nosotros y hacia el ambiente, y la inclusión de los diferentes sectores sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!